Hola chicos, estamos aquí un día más de vuelta en el canal, bienvenidos al siguiente vídeo de Dragon Quest. Bueno, estamos en el capítulo 63 y hoy vamos a ver si podemos hacer las primeras fases dragobianas, chicos, ¿vale? Ya podemos hacerlas, como ya sabéis, tras vencer al amo de los dragobianos. Y ahora vamos a volver allí para hacer esto, chicos, ¿vale? Como ya vimos, por cierto, después de esto no nos esperábamos ni mucho menos lo que viene después. Es decir, toda la historia de Riku, como era realmente el aspecto de Munchie, ¿no? Que realmente no era un ratón, sino, como ya vimos, era Chemui, ¿no? Nos dejó ahí un poco flipando en colores, pero bueno, imagino que ya sorpresas como esta no vendrán. O sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? En fin, vamos a volver, pues lo he dicho, otra vez al estrado celestial. Hay que completar la mazmorra, ¿vale? Así que vamos a, mientras tanto, pues hablar un poco de los jefes, chicos, que van a venir, ¿vale? Son cinco dragones, si no me equivoco, y no sé si lo comenté, voy a dividirlos, ¿vale? Es decir, voy a hacer un dragón en cada capítulo. No sé si ni siquiera me van a costar, pero, en fin. Lo que dura cada episodio, pues, es lo que vamos a intentar matar a estos dragones, chicos, ¿vale? No sé si será el capítulo largo, corto, no lo sé, pero bueno. Vamos a matar uno a uno por separado. Vale. A ver un momento, voy a mirar nivel, ¿por qué? Nivel 47, 48, 45, 46. No sé si me quedo corto, realmente, porque, hostia puta, estos dragones serán duros de pelar. No los primeros, pero sí los últimos. El primero, quizás, si lograremos vencerle, pero quizás con un poco de suerte, pero bueno. Vale. Me quiero decir, tiene que ya esto, pues, obligatoriamente, tenéis que llevar todo el equipo final, ¿vale? Porque si no, os van a matar de una forma muy, muy fácil, estos dragones, ¿vale? Así que, tener ya dos panderetas de tensión. No sé, fijaos, yo creo que vi unos cuantos vídeos en los cuales, bueno, unos usuarios, por decirlo así, ¿no? De YouTube, mataban a estos dragones con un nivel más bajo que el mío y sin panderetas. No sé si, bueno, eran ya expertos, por decirlo así, ¿no? Pero, en fin, si es verdad que le costó bastante lo que yo vi, según yo vi, vaya, pero bueno. Imagino que nosotros, no sé si tendremos la misma suerte o no, pero bueno. Esperemos que sí. Vamos a seguir subiendo. Se llega fácil, ¿verdad? Como veis, tampoco es tan, tan recorrido. Tan largo el recorrido, ¿no? Que diga. Vale, aquí está la puerta. Perfecto, a ver. Vale, ahí está el amo de nuestro Gobiano. Al acercarnos a él nos reta en un combate, ¿vale? Tenemos que, como os he dicho, luchar primero con su forma humana, que es un poco más fácil que los demás dragones, no os preocupéis. Aunque al principio sí que es cierto que hay que tener una serie de cosas a tener en cuenta, pero... En fin, vamos a curar, como siempre, lo primero al grupo, al tope de vida. Y PM. Vamos ahí. Vale. Tema de armas. Sería ya, pues, bastante aconsejable llevar con Riku la mata dragones, ¿vale? Porque ya sabéis que este arma da una bonificación al daño de tipo dragones. Como estos son todo dragones, pues, es posible que saquéis más partido a estas armas, ¿vale? Que equipando una de mayor ataque, como puede ser esta, lanza real de metal, por ejemplo, la espada metalíquida y demás, ¿vale? Yo no la llevo, básicamente, porque no la he creado, pero bueno, tampoco creo que sea... Ahora, pues, buena idea crearla, ya teniendo esto, pero bueno. Vosotros si la tenéis o la queréis crear, pues, crearla. Vale, seguimos. Pandereta de tensión con Jango y Jessica. Vale. Perfecto. Brazalete de meteoro con los dos. Aquí, como ya sabéis, la prioridad es, al principio del combate, pues, dar apoyo en tensión. Rápidamente con los personajes. Antes de atacar... Aquí, a saco, ¿no? Con ataques o magias. En fin, a ver. Vale, esto está bien. Vale, creo que, bueno, así lo voy a dejar. Tampoco voy a quemar mucho, realmente, ¿no? Porque... Bueno, el anillo argón, por ejemplo, podéis equiparlo, ya sabéis, lo conseguimos en el capítulo anterior, por parte de Shenmui. El cofre, ¿no? Que no llegamos a abrirlo en cierto momento, pero que luego él, pues, lo abrió y nos dio esto. Aparte de lo que se escondía detrás. La historia de este anillo, ¿no? Este gran y preciado anillo, ¿vale? Pues, está puesto en Riku. Vale, pues... Así lo voy a dejar, chicos. No me va a tocar nada más. Venga. Vamos a ver lo que nos dura este. Vamos a ver. Sí, así es, a ti no he venido a verte la cara, tío. Así porque sí. Vale. Perfecto, vida y PM al tope. Bueno. Vale, no me acordaba que antes del combate automáticamente se... Se llenaba todo de vida y PM. Vale, bueno. Vamos a empezar. Lo primero, como os he dicho antes, hay una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Y es que el jefe nos usa un sello al principio que impide a Riku moverse, ¿vale? No sé si son por cuatro turnos, si no me equivoco. Lo hace a todos en general, pero al que lo afecta es solamente Riku, ¿vale? Así que para evitar esto, pues, llamamos a un equipo de monstruos. Y ya está. Ahí lo veis. No sé si será parte del juego, imagino que sí, porque solamente afecta a Riku. Y a los demás no. Pero bueno, el jefe ataca dos veces, como veis, por turno. Con ataques... Bueno, no muy potentes, que digamos. Y que se puedan reducir con, como siempre, el multi-fortalecimiento. Pero bueno. Vamos, tío. Al final los venzo con estos. Con el equipo de monstruos. Joder. Ah, no, vale. Se han ido. Perfecto. Un turno más, a lo mejor sí lo mataríamos, ¿eh? No sé cuánta idea tiene, pero que era el más débil, me parece. El jefe más débil de los que vienen después. No sé si tenía 3.000 de vida o así, pero... En fin. Ahora sí, vamos a mentalizar. Y a usar panderetas. Venga. Con Angelo. También, mentalizar. Vale. Vaya, está. Fallando. Gracias. Uy, esa ha sido buena, tío. Si falla es todo así. 842, tío. Hostia. Debe estar muerto ya. Míralo. Vale, vale. Genial. Bueno. Vale. Sin experiencia, sin objetos y sin nada. Bueno. Si esto os ha parecido sencillo, esperad porque viene el siguiente encima. Para colmo no nos podemos curar. Entre medias de combate. Bueno. Como veis, el aspecto es el mismo tipo que el anterior. Que el primer dragón que matamos, ¿no? El amo de los tragovianos. En su forma de dragón. Pero ahora ha cambiado, ¿vale? Este es más fuerte. Tiene, no sé si tiene más vida. Más ataque. Así que mucho cuidado porque puede ser que nos cause problemas rápidamente, ¿no? Así que vamos a empezar. Otra vez mentalizando. Vale. Venga. Ahí está. Es que me encanta llegar tan rápido a 50 puntos, tío. Hostia. 200. Joder. No, 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 no. A Yangu es dos veces, tío. Pues sí que... La has quedado bien. Joder. Uf. Vale, a ver. Calma, calma. Con Riku. Multienvestida. Con Jessica. La pandereta. Angelo. La resurrección plena. Vale, a ver. Oh, 100 puntos, tío. Hostia puta. Riku. Super Saiyan. ¡Ah! Con el poder de la fuerza. ¡Ya! A ver, dragoncito, por favor. Compórtate, ¿vale? Quiero ver lucir a Riku en Super Saiyan, tío. No me lo mates tan rápido, esta puta. Ahí está. Vale. La lástima que Yangu no tenga ahora apoyo en tensión. Joder. Vale, no sé si cambiar de táctica con Riku. Equiparle espada. Y usar... La dragostocada, que también nos ha traído una opción. Porque quita más vida a los dragones. Como tal, es un dragón y... Es posible que le quite más. Usar esto, la falcostocada. O la megastocada, inclusive, ¿no? Hostia puta. ¡Qué dilema, tío! A ver. Vale, venga. La megastocada, que es de las tres, la más fuerte. Con Yangu. Vamos a usar... Otra pandereta. Con Jessica, JT doble. Y Angelo, pues... Aumentar defensas. Venga, vale. Uh, es que de un bocado... Y así cae, vamos, en la zampa, tío. Hostia puta. Vale, a ver. Va a haber que curar. Chicos, curar rápidamente, que si no... A ver. La multicuración... A ver, sí. Sí, bueno, estamos en apuros ya. La piedra del sabio no sé si va... A surtir de alto efecto. Recupera vida, pero no toda. Sí. Vale, la multicuración va a ser eficaz también. Encima en tensión. Perfecto. Ahí está, ahí está, Angelo. Muy bien. Ahí, ahí. Qué bueno. Gracias. Hostia puta, tío. Casi que mejor Riku con espadas, ¿eh? Ala, tío, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas con ese ataque? Es que es... Joder. Hostia puta. Vale, encima me las dejas flipando en colores, tío. Venga. Así sin más. Vale, cambio de táctica. A ver. Como así es imposible acertar los golpes... Estamos como cegados, por decirlo así. Vamos a cambiar... Ah, usar magias, que eso sí afecta. No sin antes dar vida, por cierto, al pobre Yangu, que está aquí ya... Está chocada a ver el pobre. A ver. Con Riku tenemos... Las hojas de Ixrasil, pero no tenemos. Vale, a ver. Con Jessica... Una magia, a ver. Angelo... Sí, que dé vida a Yangu's. Venga ya con Yangu's, tío. Joder, te lo vas a comer entero. Ah, es que míralo, tío, otra vez. ¿Pero qué? Madre mía, Yangu's, ¿cómo va a acabar, tío? De bocaos, por favor. Joder. Joder. Flipan cobares, tío. Hostia puta. Yish, muy feliz. Muy flojo eso, Riku. Muy flojo. A ver, si cambia el objetivo, tío. A Riku, vale. Ahí está. Uf, es que el... El ataque desesperado... Es que mata a cualquiera, tío. A ver, venga. Vamos a empezar a curar seriamente, que ya... Lo necesitamos. Urgentemente. A ver. A ver. Que la Main. La Main. La Main. A ver. Anal. Tío. 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 Lo siento, dragoncito Pero no te daré el placer de matarme, tío Lo siento mucho Lo siento Hostia, eso no, tío Eso nos quita Nos quita turnos Uh, a Riku solo Bueno Vale Au, encima me ha dejado Sin turno a Riku, tío Que es el que iba a curar Joder Eres listo, eh Pero no lo suficiente Hostia puta Que es el que iba a curar a ver, despacito, por favor, venga cómetela, pero despacio, por favor, no me haga este ataque desesperado por favor ahí está, venga, bien, quitando estados, perfecto ah, Jankus, suben 100 puntos, tío, no tiene ganas esta de Jankus, eh, de sacar fuerzas Super Saiyan ha muerto, mira no ha hecho ni falta que saque fuerzas, ha muerto vale dragón muerto experiencia, bueno, ahí veis, 13.500 sube Jessica, vale bueno, ha ido bien, ¿no? tampoco es un combate difícil dentro de lo que cabe, veremos los siguientes esperamos los siguientes, que ya uff la cosa ha empiado por momentos ahí vale, dos puntos, qué cutrada, tío en destreza vamos a inventar sin armas o puñales o atractivo no, vale, sin armas otro más para Angelo, perfecto 47 dame más puntos de destreza, tío, aunque sea 6 vale, no está mal, a ver vamos a emplearlos en arcos espadas vale a ver, aprendemos a usar las tocadas metálicas, un poco tarde ya esa habilidad, pero bueno nunca es tarde vale vale ahora empieza lo más interesante, ¿no? el tema de recompensas chicos, hay 6 para elegir y vamos a verlas todas poco a poco porque se pueden digamos obtener las 6 pero hace falta vencer a los 6 dragones, ¿vale? pero lo haremos, por supuesto con lo cual esas recompensas se van a obtener vale una solo nos da a elegir vale, aquí tenemos todas las recompensas reforzar el pote de alquimia recibir un monstruo legendario para el equipo una espada dragobiana armaduras dragobianas escudo dragobiano y yelmo dragobiano vale ¿esto qué quiere decir? reforzar el pote de alquimia el pote de alquimia, perdón pues quiere decir que el pote se refuerza en su última fase, ¿vale? y en esta fase pues no hace falta esperar para hacer mezclas es decir, podemos por ejemplo fabricar cualquier cosa sin esperar nada, chicos sin andar ni un solo paso, ¿vale? ¿es un poco tarde para obtenerlo? evidentemente sí porque ya estamos en la fase final y esto pues evidentemente compensaría mejor tenerlo antes una una fase más temprana en el juego pero bueno tampoco es tarde nunca para sacar estas cosas nunca es tarde vamos a sacar esto perfecto el pote de alquimia luego sacaremos las otras chicos las últimas bueno, últimas no porque realmente por ejemplo si damos a escoger a recibir la espada dragobiana que es para Riku pues no es la más potente pero si le permite por otra parte cambiarle su aspecto, ¿vale? es como Jessica al equiparle cosas específicas pues puede ser que le cambie el aspecto y Riku en este caso pues lo que le cambia es esto, ¿vale? la espada dragobiana el yermo de dragobiano también y el escudo ahí veis ahora el pote se podrán fabricar objetos en poco tiempo esto viene bien ahora evidentemente, ¿no? para fabricar lo que podamos facilitar en el pote vale, que sí, venga ya vendré, tío, venga ya vendré a por ti otra vez lo malo de esto es que hay que dar un montón de vuelta porque ahora nos manda automáticamente al pueblo y si queremos vencer al siguiente dragón pues hay que volver aquí vencer al amo de los dragobianos otra vez en su forma humana y luego al dragón al dragón siguiente, ¿vale? y no sé cuál es ahora mismo el que el que nos tocaría pero en fin el aspecto del pote, chicos ¿quieres verlo? pues fijas así es así es nuestro querido pote ahora el megapote de alquimia vamos a meter ahora es una opción por ejemplo para crear objetos de curación en poco tiempo ¿vale? por ejemplo si metemos una hoja de Yggdrasil con agua mágica lo mezclamos veremos que al instante pues pita ahí lo veis una pasada, ¿verdad? joder, lástima que no se va a conseguir esto antes, tío ya sé que bueno, igual comentaréis que la versión de 3DS está chicos en la versión de este juego en esa consola pero bueno eso creo que sí, algunos de vosotros me comentó que estaba al principio uno de los cambios de este juego es que esto estaba al principio al juego para fabricar vamos, no al principio sino cuando estaba en la opción de poder usar el pote pues esto ya estaba añadido este megapote pero bueno vale, pues ahora que ya por fin sabemos esta última fase del pote voy a intentar crear chicos una armadura para Jessica no sé si dije de crearla y no sé si la creé me parece que no que es un corpiño descarado o corpiño divino el corpiño descarado lo tenemos con Jessica me parece que es el que nos dio de hecho sí que es este lo conseguimos también en un cofre en el estrado celestial y otro nos lo dio mini tenemos dos pero vamos a crear un fantástico corpiño divino para Jessica también por supuesto que le cambia la apariencia y le da defensa le da más más defensa que esta inclusive de la túnica de dragón vale, así que vamos a intentar sacarla y la dejamos hecha que es la última la última armadura Jessica no sé si es la mejor me parece que sí que es la mejor del juego para ella así que vamos a ver para esto necesitaremos ir a Bacara en mi caso porque hace falta bueno, si vosotros tenéis vestido reluciente a ver cosa que yo no tengo por supuesto por eso voy a Bacara a sacarlo del casino pues bueno, venís aquí y lo compráis chicos, vale con las fichas ya sabéis que son 3000 fichas si no me equivoco este vestido y ahora os diré cuáles son los otros dos que tienes que que meter en el en el pote para fabricar esta este corpiño ¿no? para Jessica que le cambia la apariencia se ve muy chulo además vamos a ver señorita a ver quiero artículos a cambio de fichas vas a darme un vestido reluciente a ver tenemos sí cero efectivamente ninguno teníamos vale pues venga compramos uno a la bolsa vale y ahora hace falta comprar otro objeto que no es nada menos bueno si vosotros lo tenéis no hace falta que lo compréis es un un brazalete de oro vale vamos a ir a Argonia a sacarlo de ahí y ya sacamos este este corpiño para Jessica chicos a ver Argonia aquí vale tenemos que entrar en la feria la feria la feria estaba al norte en la casa del final justo en la del templo a ver aquí es vale perfecto este es vale tenemos cero muy bien pues compramos uno la metemos en la bolsa y nos fijamos si tenemos ahora una gema de protección si tenéis vosotros una podéis comprarla de hecho aquí si no muy mal aquí veis nos ahorramos el paseo de ir a otra tienda para comprar esto porque lo venden los dos el brazalete y la gema vale tenemos una nosotros en nuestro caso vale bueno pues ahora mezclamos estos tres objetos vamos a ver mezclamos el vestido reluciente el brazalete y la gema de protección a donde demonios está ahí está vale perfecto tiene que salir un vestido deslumbrante si no me equivoco vale que ya conseguimos de hecho en una mezcla hace bastantes partes a ver este es vale perfecto y ahora este vestido si lo combinamos con el corpiño descarado pues sale el corpiño divino vale corpiño descarado más el vestido lo mezclamos ahí todo junto que se remueva ahí el potaje y ahí lo tenemos corpiño de vino da gusto verdad hostia puta tío tres mezclas en cuanto en cinco segundos tío hostia puta vale muy bien así de a gusto sí señor bendito pote ahora tío vamos a ver y fijaos además contando que esta mezcla es una de las más últimas de las que más tardan en salir quiero decir y fijaos todo el tiempo que nos hemos ahorrado en en la cocción a ver si le sube más defensa le sube dos puntos más que el que está que la túnica de dragón que es la que está puesta vale bueno dos puntos diréis vaya cutrada no pero la cuestión no es que suba defensa la cuestión es que cambia el aspecto de jessica vale y esto en ella pues se va a ver ahora uy bastante bien a ver formación jessica vamos a ver que aspecto tiene fijaos madre mía tío va de picnic por la vida jessica ahora hostia tío va bien fresquita otra vez me sienta bien hostia tío que bien te ves jessica si señor vale pues la voy a dejar puesta chicos no la voy a a quitar le voy a dejar así vale vamos a ahora pues aquí a enseñar un poco de músculo con jessica vamos a guardar y bueno ya poco más chicos en el siguiente capítulo pues venceremos al siguiente dragón que nos toque que no se cual es creo que era dragón dorado o algo así pero en fin ya lo veremos imagino que costara más esto no ha costado mucho pero en fin imagino que el nivel y último equipo pues ha ayudado bastante pero bueno espero que el capítulo os haya gustado gracias como siempre a los que me seguís chicos chicas un saludo para todos y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!